Se viene Franco Costa, rápido, delantero, pelota al área, va por la marca de vela... ¡Gol! 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 ¡De San Martín de Tucumán lo hizo! ¡Gol! Va Costa, Batino, se mueve bien, en el centro, a Pons, salvo al arquero, ¡Gol! ¡Gol! Todavía no cambia de frente, no hay muchos volantes en el fútbol argentino que se animen al cambio de frente. Aquí presiona San Martín, atención señoras y señores, Vitale, Vitale para Pons, lo liquida Pons, Pons, ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Martín de Tucumán! Le virlaron la pelota en la salida, Rossi aprovechó Vitale, respondió Pons. Luciano Pons, y la esperanza que se enciende desde Parque de los Patricios hasta Tucumán. San Martín quiere la permanencia, San Martín 3, Huracán 1. San Martín Bufarini no puede, Lisandro López tampoco escapa, atención Rodríguez, ¡Gol! 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 De San Martín de Tucumán, llegó justo Lucho Pons a empujarla, gran mérito de Gonzalo Rodríguez ante el desconcierto defensivo de Boca, y gana San Martín, San Martín de Tucumán 1, Boca 0. El pibe de Aguilares, voló por la izquierda, no tuvo suerte en el achique, Andrada, la pelota le pega en la parte baja del brazo, y Pons le pone número, un mejor andar de San Martín en estos primeros 26 minutos, San Martín fue mejor de los dos. El verde césped, la primera, la guapea Luciano Pons, ante Viera, se la lleva Let's Flandria, se mete en el área, saca el derechazo cruzado. ¡Gol! Y en el rato que estuvo en la cancha, aportó su fútbol. Acá el poste lo salvó a Neubels. ¡Gol! 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 con este resultado está descendiendo a la primera B nacional San Martín de Tucumán la Peino Pons intenta Pons tiró Carranz Andrada con una mano tiró la pelota al córner lo tuvo Pons a los 13 del segundo tiempo el pelotazo que buscaba atropellando Pons Vezco la toca con la mano en el área y el árbitro del encuentro sanciona el penal para el santo tucumano y si había mano del segundo se viene Pons por adentro centro, no llega Pons controla con la pelota blanca no puede Lamardo llega Pons sale gol el delantero toma Carrera le pega Pons lo que está listo lo que está listo lo que está listo lo que está listo ¿ llegar a la pelota con la pelota?